¡Karen! Muchos sentimientos, muy tristes, porque conozco a los niños que vienen a la escuela, desde que vienen a la escuela, sí, igual a mí, como a muchas personas, nos da mucho dolor. Todas las personas que conocemos, a su mamá y a los niños, nos da dolor, nos da tristeza pensar que como un niño inocente pudieron haberle hecho eso. No, no, no. Solo Dios sabe y esperamos que uno esté con vida y que regrese con su papá. Le pedimos, tenemos mucha fe, mucha fe y están las oraciones de toda la colonia, de todos los compañeros de la escuela. Un pequeño más desaparecido en Tijuana. Se trata de Kevin Yael González García, quien para ayudar a sus padres vendía gelatinas. De solo 14 años de edad y toda una vida por delante, el pasado 2 de septiembre fue la última vez que supieron de él. Supuestamente cuando se encontraba haciendo videollamada con un amigo para regresar a su hogar, unos hombres aparecieron y lo culparon de estarlo grabando. Después de eso, la llamada se cortó. Que soy una madre desesperada, que lo único que quiere es encontrar a su hijo, que nos ayude mucho en este caso. Y yo sé que hay muchos, como el mío, pero que de favor, que nos ayude. Él desapareció el día 2 de septiembre a las 11. Él venía rumbo a su casa, que es Carlos Lazo. Venía de mi trabajo, venía caminando, está haciendo una videollamada con un amigo. El amigo narra que escucha, que lo pararon los individuos y le preguntaron por qué iba grabando. Y él les contestó que no, que no iba grabando, iba haciendo videollamada. Dice el amigo que le arrebataron el teléfono y apagaron el celular. Tenemos aquí 5 años viviendo y es una ruta que diario transpurríamos. Diario, 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 diario. Un caso que de verdad ha conmocionado a esta ciudad fronteriza. Estamos en el puente donde se supone desapareció el pequeño Kevin Yael González García, de tan solo 14 años de edad. El día de ayer, tras una intensiva búsqueda por parte de la ciudadanía, su familia, amigos, que se dio a cabo a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, pudieron encontrar dos cuerpos sin vida en la canalización del río Tijuana, en la compuerta número 16. Se cree que uno de los cuerpos podría ser el pequeño Kevin. Por lo cual estamos a la espera de que la fiscalía, de que las autoridades nos den a conocer la noticia. Sin embargo, durante la conferencia mañanera, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, mencionó que aunque hay indicios, aún no se puede asegurar que uno de los cuerpos hallados en la canalización del río Tijuana se trate del menor Kevin, pues falta conocer los resultados de la necropsia. No tenemos las herramientas técnicas o científicas en este momento para poder confirmarles de que entiendo que conocen ustedes que el día de ayer hubo un hallazgo de dos cuerpos sin vida. Tenemos algunas hipótesis al respecto y todas y cada una de ellas, hasta este momento, pues indican la posibilidad de que caso de que se tratase de Kevin. Esperemos en Dios primero que no, que las pruebas científicas digan que no. Nosotros seguimos buscando que debemos de aplicar algunas otras pruebas por el estado de descomposición del cuerpo. Y pues en caso de tratarse de Kevin, lo lamentaríamos muchísimo y seguramente pudo haberse debido a una situación enteramente accidental en donde una persona, ya que se encontraba él haciendo una videollamada, pudo haber pensado que lo estaba grabando y esa otra persona estaría cometiendo quizá el otro homicidio. Y cerca de donde supuestamente desapareció Kevin, se encuentran flyers que la familia, vecinos y amigos pegaron. Donde está todavía la leyenda de Se Busca. Él tiene 14 años de edad. En el momento de su desaparición vestía playera rayada blanca con negro, pants negro, gorra negra y tenis grises tipo botita. El menor es de nacionalidad mexicana. Tiene cabello corto, rizado, color castaño oscuro, tez morena, frente amplia, orejas medianas, nariz mediana y chata. Boca mediana, labios gruesos, ojos rasgados de color café oscuro. Mide unos 65 y pesa 65 kilogramos. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la frente del lado izquierdo y otra en el labio inferior del lado derecho. Cualquier información relacionada con esta búsqueda, usted puede reportarlo al número telefónico 911 o de denuncia anónima al 089 o al número 664 683 9643. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre este caso y si tienes alguna información que ayuda a dar con el paradero de este pequeño o con los responsables de su desaparición, no dudes en comunicarte con las autoridades. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y visión de Jaciel Acevedo para El Imparcial. Gracias por ver el video.